Todo le cuenta que siempre pide, yo voy, yo lo que ya no es tu tuerro Y yo voy, yo lo que ya no es tu tuerro Y yo voy, yo lo haciendo lo que ya me pide Todo le cuenta que siempre pide, yo lo que ya no es tu tuerro ¡Gracias!